¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo y hoy os traigo, como habréis visto ya por el título, un vídeo de mi rutina facial actualizada con productos de Mercadona. Son todos productos de Deli Plus, y bueno es que ya llevaba tiempo que os quería traer una rutina facial actualizada que fuera muy low cost y bueno, he pensado que qué mejor que Mercadona, que al final es un supermercado que está al alcance de prácticamente ya cualquiera. Entonces bueno, sé que es un supermercado al que soleis ir muchas, que os suele gustar que os enseñe productos de aquí y bueno, pues he estado haciéndome una rutina en las últimas semanas solamente con productos de la marca. Hay algunos productos que llevo utilizando más tiempo, hay otros que lo he añadido recientemente a la rutina, entonces os voy a ir contando, os voy a ir dando mi valoración. Y bueno, deciros que son la mayoría productos pensados para pieles mixtas, grasas y demás, un poco para controlar la grasita y todo esto, porque bueno, mi piel es un poquito grasa y ahora mismo además tiene algunos desbarajustes, están saliendo algunos granitos y demás. Entonces bueno, pues necesito productos pensados para este tipo de piel. Y bueno, pues nada más, que espero que os interese el vídeo, que os guste, que os quedeis a verlo, que empezamos. Bueno, voy a ir enseñando cada producto por orden de uso, deciros que os voy a hablar de mi rutina de noche porque durante el día, bueno, bien podría utilizar estos productos también, pero es verdad que la mayoría de las veces no me hago rutina, me la hago un día sí y cuatro no. Así que me voy a centrar en los productos de rutina de noche. Y bueno, el primer paso sería desmaquillarme y para eso me cogí este gel desmaquillante de ojos. Este es el formato antiguo porque aquí en Córdoba todavía están todos los formatos antiguos, sé que ahora han traído envases nuevos, pero bueno, aquí seguimos con esto. Y bueno, me llamó la atención la textura que es tipo gel a cosa, contiene 175 mililitros y fue muy muy barato, no llegó a los dos euros, creo que me costó un euro sesenta, un euro ochenta o algo así. Este lo utilizo normalmente en la ducha, me lo aplico en las manos y voy masajeando y voy deshaciendo el maquillaje. La verdad que me ha sorprendido que retira muy bien el maquillaje, me elimina la máscara de pestañas, el eyeliner, todo. Entonces bueno, pues la verdad que estoy contenta con él, de momento me va muy bien, no me espuecen los ojos, no me lo irrita, que ya sabéis que mis ojos son súper sensibles. Y este producto me está yendo muy bien. Cuando lo enseñé en el haul hubo gente que me dijo que no le funcionaba, pero a mí de momento utilizándolo así en las duchas con agua calentita y demás, me funciona perfecto, me retira todo. Ya os digo, no lo aplico en algodón, sino que yo con las mismas manos voy masajeando y así voy deshaciendo todo el maquillaje y me funciona muy bien. El siguiente paso sería lavarme la piel con un gel limpiador y para eso utilizo la mousse limpiadora, limpiador purificante de la línea All Free. Esta mousse me gusta muchísimo, me gusta mucho este tipo de formatos que salen así, en formato form, porque suelen ser como muy respetuosos y muy cuidadosos con la piel. Entonces, yo con este limpiador he notado que me limpia muy bien la piel, pero que no me la reseca, que no me la irrita, que no me deja ese efecto de piel súper tirante para nada, pero sí que me la limpia muy muy bien. Cunde un montón, trae 200ml y al salir en formato FOA se necesita muy poquito producto porque ya sale emulsionado el producto. Y también es muy económico, os voy a ir dejando los precios en pantalla porque de todas no me acuerdo ahora mismo así al 100%, pero rondará los 4€ o algo así, así que está genial. Este es un producto que cuando lo haste lo repondré porque me está encantando. Una vez que tengo la piel limpia, paso a ponerme el tónico y para eso estoy utilizando el mousse con agua de rosa. Y bueno, esto a fin de cuentas es un agua o una bruma hidratante, calmante, que refresca y que te ayuda pues a que la piel vuelva un poco a su sitio. Entonces, si el gel limpiador te deja la piel un poquito más seca y un poquito más tirante, que ya os digo que en este caso no lo hace, pero bueno, es bueno hidratar y como que la piel se reequilibre para posteriormente aplicar los siguientes productos y que realmente hagan su efecto. Me gusta mucho el olor, me gusta mucho el tipo de bruma que tiene porque sale como muy muy dispersa. Huele además súper rico a rosita y bueno, me gusta mucho. Este me costó 3,80 o algo así y trae 100 mililitros. También cunde un montón porque ya os digo que no sale mucho producto sino que la bruma sale como muy a modo bruma y entonces eso hace que cunda más el producto. Siguiente producto que tendríamos que aplicar sería el serum y el serum que yo he añadido a mi rutina es este de la línea Equilibrio que también viste ya hace poquito en un haul. Es un serum bastante ligero con una textura tipo gel, con el sistema de gotero. Es muy muy ligerito, se absorbe muy muy rápido y supuestamente nos va a ayudar a controlar la grasa. Es un producto oil free y bueno, contiene 30 mililitros. El precio fue de 6 euros, esto sí me acuerdo porque lo compré hace poquito y de momento me gusta por la absorción tan rápida que tiene de más. Es cierto que no me aporta grasa, no toco que me aporta hidratación entonces en ese sentido me gusta, tanto como si me ayuda a controlar mi propia grasa no puedo decir de momento, eso creo que deben de pasar bastantes meses para realmente saber si lo cumple o no. Pero sí que la textura pues me gusta, es muy ligero, no se hace nada pesado, no me aporta grasa en la piel, no me da brillo y es fresquito y gustoso de utilizar. Y luego también pues tengo la crema hidratante de la misma línea, también de la línea Equilibrio, que bueno, es más o menos, podéis ver la textura. Es una textura también ligera, no es tipo gel, pero tampoco es nada pesada, al contrario, se absorbe también súper súper bien, es muy gustosa, tiene un olor muy rico, muy ligerito, no es un olor cargante ni muchísimo menos. Y bueno, esta también trae 50ml, el precio también fue de 6€ y es la crema hidratante que estoy utilizando ahora mismo en mi rutina de noche, como os decía. Y como contorno de ojos, pues hace un tiempo que compré este de la línea Antiox, que bueno, se lo vi a África Montejo, comentaba que estaba genial de composición y demás para el contorno de ojos, para el precio que tiene, que cuesta creo que son 4,50. Trae 15ml, me encanta el packaging, que ahí no se va a apreciar, pero bueno, viene con su pan, que eso me gusta muchísimo. Y ese es el contorno, también es súper ligero, se absorbe en nada y aporta mucha hidratación. La verdad que yo estoy muy contenta con él, porque es lo que os decía, hay muchos contornos que a mí no me van bien, porque me producen picor o lo que sea. Este de momento súper bien, sí que noto que me aporta como agua a la zona, hidratación, es bastante ligero. Se puede utilizar en contorno y en párpado, y ya os digo, el precio creo que fueron 4,50 o algo así, y está bastante bien. En cuanto a componente y demás, yo no soy experta, lo poquito que puedo interpretar veo que no está nada, nada mal, y sobre todo pues hablo de sensaciones y demás, de experiencia personal, y sí que os puedo decir que a mí me resulta un contorno muy agradable de utilizar. Y bueno, eso sería como mi rutina de todos, todos los días, que no me falta, ¿no? Pero luego hay un par de productos que utilizo pues de manera intermitente, a lo mejor una o dos veces por semana. Entonces, en primer lugar, os quiero hablar del efoliante facial de la línea suave. Efoliante facial elimina impureza. Aquí no lo pone, no de que sea suave, pero cuando está ahí en el supermercado, en la etiqueta hay uno de la línea Alfri, que ya sabéis que me encanta, pero que lo gasté en su día y quise comprar este para probarlo, y es verdad que este me permite utilizarlo como más de continuo, porque es muy muy suavito. Es un efoliante que se comporta muy bien. Creo que ahí podéis ver la textura, que es como un gel con microgranulitos, que nos van a efoliar la piel de manera bastante respetuosa. Y es que bueno, sí, yo tengo la piel un poquito grasa, tengo zonas donde me salen algunas imperfecciones, donde se me acumula, pues ya os digo, un poquito de grasa, pero también tengo la piel muy sensible y necesito que los productos que utilizo sean respetuosos, que no me irriten la piel, que no me la resequen, que no me produzcan picor, ni quemazón, ni nada de esto, ¿vale? Porque mi piel es verdad que con nada también reacciona, es muy sensible, como os digo, no tengo una piel dura para nada. Entonces, bueno, pues este efoliante me va muy bien, el precio no llega a los 4 euros, no sé si son... Creo que no llega ni a los 3 euros, creo que son 2,80 o algo así, o 3 y poco, no sé, era muy baratito, y trae 75 mililitros, cunde un montón, bueno, este llevo también varios meses y no lo he gastado todavía. Y otro producto que para mí ha sido un descubrimiento, no sé si lo he enseñado en algún vídeo de favoritos, creo que no, pero bueno, es la mascarilla de la línea Olfri, es de la misma línea que el limpiador, y es una mascarilla de arcilla verde. Ya os comenté que los componentes eran estupendos, porque bueno, lleva distintos tipos de arcilla y la verdad es que está muy, muy bien. Y bueno, llevo un tiempo con ella y cuando tengo la piel peor, cuando tengo más problemas de grasa, de acné o lo que sea, este producto es prácticamente milagroso, de verdad, se comporta genial, me ayuda a sacar los granitos, a controlar ese sebo, es una pasada, trae 100 mililitros, cunde un montón también, yo me la aplico con pincel, entonces, es como que se extiende muy bien y necesito muy poquita cantidad y cunde mucho, 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 y esta me costó, creo que fueron 4 o 5 euros, de verdad, es una maravilla, es una de mis mascarillas faciales favoritas, de entre todas las que tengo, que no son pocas, y es que la verdad que funciona muy bien, si tenéis problemas de piel grasa, fichadla, porque está genial. Y bueno, pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, estos son todos los productos que os quería enseñar, que ahora mismo forman parte de mi rutina facial de noche, como os decía, decidme por aquí abajo si hay algún producto de rutina facial de Mercadona que os encante, para que yo tome nota y lo vaya probando más adelante, aunque ahora mismo tengo muchas cosas que gastar, pero bueno, ya sabéis que voy tomando nota de todo y antes o después va cayendo, y bueno, pues nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, dadle manita arriba, si seguimos por el canal y no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, os mando un beso enorme, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.